Ah, Dead Trigger 2, ese juego que nos ha traído diversidad de armas, zombies y sobre todo horas de diversión. Bienvenidos, soy Doherman, Rey de Fades. En esta guía podrás encontrar armas increíblemente feas, feas en cuanto a gameplay, feas en cuanto a diseño y sobre todo, feas en cuanto a daño. Quédate aquí y ten cuidado porque esto podría herir tus sentimientos ya que las armas que se presentarán a continuación no solamente son elegidos bajo mi criterio, sino criterio de todos los jugadores, mediante encuestas, mediante polémicas y mediante todo lo que sea posible. Así es que, sin más babosadas por delante, comencemos con el top, las armas más feas del Dead Trigger 2. Puesto número 5 Empezamos el top con Alien Goon, Área 50, Juno Goon, o mucha gente ya no se sabe realmente el nombre de cómo se llama esta arma, pero no es Alien Goon, así que se los deja de tarea. ¿Qué tiene Alien Goon, gente, que esta arma realmente no le gusta a muchas personas llevársela a la arena o al competitivo? Es simple, esta arma está muy bugueada, carece de municiones, dispara bastante lento, y sobre todo tienes que estar pegado a cajas de municiones, pollos, o simplemente estar sobreviviendo con lo que tengas al alcance. Este es un arma que no es necesariamente para los hardcores, pero sí puede sacarte de vez en cuando de alguna situación. Por esto y otras cositas, la Alien Goon se queda con el puesto número 5. Puesto número 4 En el puesto número 4 encontramos las WC. ¿Qué pasa con las WC, Dias? Pues es simple, no tienen alcance, como pueden ver, no tienen nada de alcance, gastan bastantes municiones, y te obliga también a estar pegado junto a un señor pollo o una caja de municiones. Así es que pues, realmente no puedes derrotar a los blindados, simplemente no puedes destruir a los jefes especiales, y sobre todo, te quedas sin daño en la arena, lo cual, un arma que no tiene daño en la arena, no sirve para nada. Así es que, en mi opinión personal, podría decir que es un arma bastante divertida y bastante interesante de utilizar, ya que solamente los hardcore players podrían utilizar, porque necesitas bastante estrategia para utilizar este tipo de armas que disparan a lo loco, pero que no tienen daño. Pero mientras no tengas la suficiente habilidad, y sobre todo, estés viendo este top, significa que esta arma no la vas a querer por nada del mundo. Puesto número 4 Puesto número 3 A Daryl no le va a gustar este puesto. ¿Qué significa? La ballesta se queda con la tercera posición, debido a que, aunque es un arma bonita, es un arma muy vistosa, y realmente es un arma divertida de utilizar, no es lo que los cazadores de zombies estamos buscando. ¿Qué significa? Que en el momento de meterse a la arena, te estás simplemente regalando a los zombies. No tiene daño que necesita, su modo de disparo es bastante extraño, y sobre todo, hay mejores armas especiales que podemos utilizar dentro de nuestro arsenal. Por lo cual, esta arma, aunque muy bonita, se queda en el tercer puesto, porque aparte de no tener bastante brutalidad, no tener bastante letalidad y utilidad, se queda tan corta en pocos momentos, que te das cuenta realmente, ¿qué rayos estoy haciendo con mi vida? Teniendo 64 armas, agarro una de las armas más inútiles en cuanto a gameplay, en cuanto a daño, municiones, y sobre todo, ahí te veo matando a un tipo de estos con esta. Aquí la pueden ver en acción. Entonces, gente, puesto número 3. Puesto número 2 Puesto número 2, gente, metemos al martillo maldito, o al martillo de la guerra. ¿Qué significa? Que la guerra que te vas a meter construyéndola, gastando dinero, y no podrás hacer nada con esta cosa. ¿Por qué? Porque es la representación, si tú vas al diccionario y buscas la palabra lento, encontrarás el martillo en una fotografía, lo cual es bastante triste, porque esta arma, aunque es la más fuerte de todas las armas, no te va a servir para absolutamente nada más que atraer como imán a todos los zombies a que te golpeen de uno por uno. Sin contar que no sería capaz de decirte, llévate esto a la arena, porque te va a dar cáncer. Exactamente, gente, esta es un arma lenta, al utilizarla en tus manos, te quitará 50% de velocidad de movimiento, y su rate es matar de uno por uno, que significa que si hay dos zombies al mismo tiempo, solo podrás golpear a uno, y pues, podría decir que es un arma que te recomiendo si quieres ponerlo todo muy hardcore. Así es que si eres una persona con mucha habilidad, o simplemente quieres jugar al masoquista, te recomiendo llevar el mazo de guerra, porque, bueno, realmente el juego es difícil, hay que hacerlo más difícil para que sea divertido. Menciones honoríficas How am M1? En pocas palabras, la maldita minigun que lanza granadas. En pocas palabras, gente, esta arma dejó bastante que desear. Es decir, nosotros entramos, pagamos con dinero real, y queremos un arma de destrucción masiva que destruya a todos. Pero el problema es que este tipo de armas tiene bastantes counters. ¿Qué significa? Que hay unos zombies que no le hacen absolutamente nada de daño a este tipo de armas. Y en cuanto a tipo de armas, nos referimos a que no hace nada de daño en unas buenas rondas de la arena. Por lo cual esta arma debería, no sé, destruir una jorda, debería matar de dos tiros, por ejemplo, pero al final nos decepciona bastante. Es un arma de pago que al final nos hace pagar las consecuencias de invertir malamente dinero en un arma tan mugrosa como esta. KSG Otra de las armas, que aunque son muy bonitas, muy vistosas y con mucho daño, nos deja bastante que desear. ¿Por qué? Porque el momento de recargar tardaremos 40 años o te vas y te haces una maruchan primero y luego terminarás de recargar. Es decir, esta arma, aunque realmente depende de dar golpes críticos en zonas a zombies especiales, te pasarás media hora cargando todas las municiones si vacías tu cargador. Aprovechando que te quita un 40% de movilidad, aparte que este tipo de zombies son bastante duros de matar. Y matar de uno por uno con este tipo de armas, como pueden ver, es bastante difícil. Muy tediosa, recarga bastante lento, tiene bastantes balas, pero no amerita que te dejes media hora cargando, por lo cual KSG se encuentran las municiones sonoríficas. La barreta En cuanto a daño, está bastante decente, pero el momento en que te pones a golpear a los zombies, te das cuenta que solo puedes acabar con ellos de uno por uno, porque el momento en que se te juntan es imposible lograr aniquilaciones triples o cuádruples. Si te encierran en una esquina, serás merced de los zombies. La pistola de santa, es arma divertida y graciosa que nos dieron en la actualización de navidad. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, esta arma no nos da nada de utilidad en cuanto a arenas, o en cuanto a gameplay. Si, es bastante llamativa y bastante linda, pero realmente no le encontramos algo llamado efectividad dentro de una partida, por lo cual, llevártela a la arena es un suicidio, o simplemente intentar farmear con ella es un dolor de cabeza. Por lo cual, esta arma está dentro de las menciones honoríficas. La M4, es arma que, aunque muy starter, encontramos algo muy extraño. Esta arma se encuentra entre las armas de menciones honoríficas, porque aunque dice que tiene daño, aunque dice que tiene bastantes estadísticas, a ponernos a comparar con sus hermanas, nos damos cuenta de que le falta algo. Exactamente, te diste cuenta que fue igual que todos nosotros. Esta arma dice que tiene bastante daño, pero realmente no lo tiene. Aparte, las municiones que recoge del piso, aparte de que no tiene nada de brutalidad, nos damos cuenta de que esta arma nos está tomando el pelo, por decirlo así. Así es que, la M4 se queda en la posición de mención honorífica, porque aunque es una buena arma, realmente nos deja bastante que desear, y al final nos hace batallar más de lo que debería ayudarnos. Metal Storm, esa arma que pensamos que le diera honor a su nombre, pero al final fue una tremenda, pero tremenda decepción. Primero que nada, hay que hacer la retrospectiva. Esta arma dispara donde le da la gana, y aunque atraviesa zombies, dispara bastante lento. Es bastante horrible el modo en que las balas se mueven a su antojo, y aunque digas eso es todo, no, el peor del caso es que no está diseñada para vencer jefes especiales, como podemos verlo. Tampoco, aunque tiene brutalidad, no puedes matar a los zombies de un tiro, batallas bastante, da tiros en la cabeza, y sobre todo, el refil que encuentras en el piso, es bastante malo. Te da muy pocas municiones, a pesar de que las necesites, y en la arena, se me vuelve un dolor de cabeza. El hacha. Así es gente, el hacha es una de esas armas malditas, que nos encontramos dentro del arsenal de cuerpo a cuerpo, y un top sin un arma como estas, no está de más. Aún cuando tiene un poquito de daño, y tiene un poco de brutalidad, el arma se encuentra en la clasificación de dimensiones sonoríficas, porque es muy lenta. Además, su radio de ataque es bastante, bastante pequeño, que te haría pensar que estás utilizando un cuchillo, pero más lento. Así es que, el hacha, aunque es muy bonito, muy sangriento, y muy de todo, hay mejores armas de cuerpo a cuerpo, que podrías utilizar. Llegando hasta este punto de las misiones sonoríficas, no incluiremos a la MP5, o a la pistola inicial, debido a que estas armas son de inicio, que significa que estas dos armas principales, son muy malas, es decir, un top incluyendo estas armas como malas, no sería justo, porque estas armas solamente sirven para darte un pequeño impulso, para que empieces con armas buenas. Por lo cual, estas armas no están en el puesto número uno, y ahora, con su permiso, encontraremos el arma más fea del juego, con 64 armas para escoger, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, y los que no en la caja de comentarios. Sin más preámbulo, el puesto número uno. Puesto número uno. Goat Shotgun. Así es, gente, quizás se impresionen, pero esta arma es fea. ¿Por qué lo digo? No, no es cierto. El arma fea es M16, gente. ¿Qué pasó con esta arma? ¿Por qué es tanto odio al respecto de esta arma? ¿Y por qué es tan mala? Hay que hacerlo de esta perspectiva de nuevo. Primero, es un arma de ráfagas de tres tiros. Tres tiros que no hacen daño. Apenas matan en la cabeza, y sobre todo, no puedes utilizarlo para controlar una gran cantidad de zombies, y sobre todo, más fuerte, no sirve en la arena. Un arma que no sirve en la arena, no sirve para nada. Te obliga a comprar booster, te obliga a no poder despegarte de las cajas de municiones, y sobre todo, te obliga a llevar tus propios pollos de municiones a la arena cuando bien podrías utilizarlos para otras cosas. Sin hablar de más, podríamos decir que la M16 es la peor arma del juego. Aún cuando la pistolita y la MP5 son malas, no son nada comparada a esta arma, que te limita las municiones, la recarga es bastante fea, nada de originalidad, el skin es bastante mugroso, la mira es muy fea, y la arma, sin duda alguna, se queda sin daño bastante rápido avanzando el juego. Tiene el peor raid de recoger municiones del piso, tiene la peor cantidad de daño posible en MK10, y sobre todo, es un arma pésima, botada por todos, que simplemente está ahí, dentro de nuestro inventario, haciéndonos un dolor de cabeza, y diciendo, ¿por qué la mejoré a MK10 creyendo que iba a tener un lanzagranadas, balas plasma, una mira francotiradora? Y al decir verdad, no, esta arma es la peor decepción, Madfinger, regrésame mi dinero. Espero que les haya gustado el top, este fue Doherman, y nos vemos en el siguiente top. Déjenme en los comentarios que piensan al respecto, y sobre todo, bienvenidos los nuevos suscriptores. Saludos a todos.